Ey, mira, Big One Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamas atrás Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar Me quieren ver atrás, pero no se le va a dar Me quieren ver atrás, atrás Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamas atrás Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar Me quieren ver atrás, pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Tienes que dejar esa dema, déjala dema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Me humillaron, me utilizaron, me pesautearon Pero matamos el sueño, lo lograron Que se aceleron con la suya, pensaron Pero al final se equivocaron Porque vine con más fuerza, sin darle reversa Llega pa' ti, pa' to' lo que tú piensas Demasiada cotorra tengo en la cabeza Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una y hay que vivirla Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una y hay que vivirla Ellos me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás Les pide a los mamas atrás Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás Les pide a los mamas atrás Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Tienes que dejar esa dema Tienes que dejar esa dema Deja la dema Deja la dema Deja la dema Que Dios no te bendiga Esas son tus problemas Big One El productor de oro Fauardo Record Oye Yo soy Vicine Ella ma Ella ma yes Ah Eh Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Me humillaron, me utilizaron, me pesautearon, pero matamos el sueño, lo lograron Que se aceleran con la suya, pensaron, pero al final se equivocaron